Muy, muy buenas, picopis y bienvenidos a un vídeo en el cual os voy a contar como participar y en este mismo vídeo vais a poder participar con el Revol, que tengo que hacer muy sencillo Primero de todo chicos, tenéis que estar suscritos al canal de Youtube, que hacéis que aún no lo estáis Suscribiros al canal y dejar un fuerte like tanto en este vídeo como en el directo Si nos vamos rápidamente a la pantalla, nos vendríamos a lo que es el directo, vale En el directo, bajo la descripción chicos, os pondrá para participar estos dos modos Puedes hacerlo vía Twitter y vía Youtube y debes hacerlo, vale Aquí tenéis por ejemplo un vídeo para participar, que es el que estáis viendo ahora mismo Y en este mismo vídeo que estáis viendo tenéis que dejar ese like, esa suscripción Y bajo en los comentarios tenéis que poner solo un comentario donde indiques tu nombre del juego Y también si quieres, las copas, ya está, ya estáis participando Y luego también vía Twitter, que tenéis aquí, tuit para participar Lo pincháis, el que esté aquí os llevará a este tuit, vale Para participar que hay que hacer lo mismo, una suscripción, un like Y luego en Twitter, seguidme a mí, a nuestros patrocinadores, que es la liga de CTP Royale Al grande Yeke Yeke, que es el invitado, y al primo Gogeta, que también es el patrocinador Retuitearíais, poníais vuestro nombre de juego bajo en los comentarios Y ya estaríais participando chicos Yo luego con todo eso, lo que hago es sacar de uno en uno Solo tenéis que jugar una única partida Saca un sorteo, sale uno, entra dentro del juego del clan que se llama Yeke te gemea, entras, juegas, ganas pasta, ganas dinero Y aparte, te clasificas en ese magnífico bracket de 200€ En este modo fácil, todo muy sencillo Y os espero a todos chicos, esta noche Así que, hasta ahora